I remember you, you lift my spirit, with you high is all I'm feeling, remember how we felt alive, I remember you, you make me stronger, can't go without it much longer Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy un José de Trono y en esta ocasión vamos a hablar sobre nuevas noticias que han salido, nuevos cambios que van a venir en Rainbow Six Siege Ya sabéis que con cada operación suelen hacer una serie de ajustes y de cambios y ahora vamos a ver los cambios que hay, tanto en el sistema de penetración de balas como también en cambios en agentes, además de algunas armas que ahora vamos a ver Vamos a empezar con el cambio en el sistema de penetración de balas, dice en la temporada 4 del año 4 cambiaremos el sistema de penetración de las balas en los personajes de Rainbow Six Siege El objetivo de este nuevo sistema es que los disparos sean más letales y que el jugador se oriente mejor acerca de la trayectoria que llevará una bala después de disparar El objetivo del nuevo sistema de penetración de las balas es reducir la sensación de imprecisión al registrar los disparos y hacer que los jugadores se confundan menos y sepan donde van a impactar las balas Las nuevas reglas de penetración de las balas afectarán a según que tipo de arma se utilice y determinarán como la bala se desplazará tras el disparo Aquí tenemos la imagen con los distintos tipos de penetración, dice sin penetración escopetas y pistolas ametralladoras, excepto la BOS-12 y la ATC-SG-12 que actúan como rifles de francotirador Que serían la escopeta de B-Gill y la escopeta de Kyle Como penetración simple, rifles de asalto, subfusiles, ametralladoras ligeras, pistolas y revólveres Y como penetración total, rifles de francotirador y rifles de precisión, como francotirador se refiere a los tiradores selectos Luego, reglas de penetración de las balas, sin penetración, que serían escopeta y pistola ametralladora Una bala impactará en una parte del cuerpo y no la atravesará para herir a otras partes Este era el caso de la mayoría de armas de Rainbow Six Siege hasta ahora Luego tenemos penetración simple, serían rifles de asalto, subfusiles, ametralladoras ligeras, pistolas y revólveres Y nos dice, un disparo en una parte del cuerpo puede herir a otra parte del cuerpo del mismo agente que se encuentra detrás del primer punto alcanzado Es decir, cuando los cegamos y se ponen así con la manita, podremos atravesar y darle la cabeza Dice por ejemplo, si disparas a un enemigo que se cubre la cara con la mano porque le han cegado y le das en la mano La bala la atraviesa e impacta en la cabeza Porque justo acabo de decir El daño real causado se calculará teniendo en cuenta el impacto en la parte del cuerpo que tenga la modificación más alta Dice, en este caso, el daño causado por la bala será el mismo que si se tratase de un disparo a la cabeza Ten en cuenta que en la penetración simple una bala jamás impactará a una tercera parte del cuerpo del personaje Y tampoco atravesará a una persona para seguir causando daño a otro agente Dice, como nota adicional, si una bala atraviesa dos de estas partes, pecho, cuello o cabeza Solo se tendrá en cuenta la primera parte alcanzada a la hora de calcular el daño Esto evitará que disparara a la parte baja de la espalda de un agente del mismo resultado que un disparo a la cabeza Y ahora como penetración total, que hemos dicho que son los francotiradores Dice, si hay alguien detrás del primer personaje herido La bala causará daños al primer personaje Le atravesará y penetrará en el cuerpo del segundo O bien en una superficie que también se encuentre detrás de él La segunda persona solo recibirá el 70% del daño inicial Por cada cuerpo en el que una bala realice una penetración total El daño y la trayectoria de la bala seguirán las mismas reglas de la penetración simple descritas arriba Es decir, si hay dos cuerpos, atravesamos el primer cuerpo, recibirá el 100% del daño Y el de detrás recibiría el 70% Imaginaros, al primero le quita 100, al de atrás 70% de daño Modificación del daño, ¿cómo afecta esto? Dependiendo en qué parte del cuerpo de él Dicen, con el sistema de penetración simple mencionado anteriormente La parte del cuerpo que tenga el modificador más alto Será la que se tenga en cuenta para calcular el daño En el caso de que varias partes del cuerpo hayan resultado impactadas Manos y brazos, ¿vale? 0,75, 1 y 2 de blindaje Y 0,65 los que tengan 3 de blindaje ¿Vale? Ingles, parte baja del torso y parte superior del torso 1 de daño Y aquí no discrimina blindaje, es decir, a todos le hace el mismo Luego pierna, 0,75 para los 1 y 2 de blindaje Y 0,65 para los que tengan 3 de blindaje Cuello y cabeza, 50 Esos son los modificadores de daño Luego dice, nivel de blindaje Dado que el blindaje del agente también afecta al daño recibido Abajo ofrecen una descripción de los 3 niveles de blindaje Y la cantidad de daño inicial que un miembro recibirá en realidad Con 1 de blindaje Ash, ¿vale? Por ejemplo 1 del daño total, es decir, el 100% del daño Con 2 de blindaje, ¿vale? Por ejemplo, los nuevos que tienen 2 de blindaje Cali y Wamai Recibirán un 10% menos, es decir, 0,9 Y los que tengan 3 de blindaje Por ejemplo, Tachanka O cualquier escudo Dice 0,8 Un 20% menos, es decir, si hace 100 de daño Para ello sería un 80 Esto sería el tema de la balística, ¿vale? Cómo afecta ahora al juego, ¿vale? Que como estáis viendo Afecta y bastante Ahora vamos a ver los cambios que se avecinan Y empezamos con uno de los cambios que más pedía la comunidad Que es la AKOS en la BOS 12, ¿vale? Es decir, la AKOS en el arma de Vigit y de Docaevi Esa es una de las cosas que se pedían Y ya la tenemos Veremos a ver si ahora no se han colado Porque parece una tontería Pero ese arma con AKOS Tela, ¿eh? Tela porque se convierte en una franco escopeta O sea, ahora sí que es franco escopeta total Porque ya podéis ver tranquilamente bien Donde pegáis el tiro con la AKOS O sea, volveremos a ver A Caveira me la tocan otra vez Esperemos que bien El M12 es actualmente su SMG, ¿vale? Es uno de los SMG de menor daño Y disparo más lento del juego Con la mayoría de los jugadores a favor del Luisón La pistola Actualmente hay muchas pocas razones para seleccionar el M12 Y estamos buscando darle a los jugadores Una razón más para elegir su M12 M12 es SMG Daño aumentado a 40 Respecto a 36 que tenía Desde 4 puntitos más De daño Yo sigo diciendo Que Caveira es para usarla con Con la escopeta ¿Vale? Por Como se juega a Caveira Caveira es para intentar Sorprender al rival Pillarlo cuando más desprevenido está Y con la escopeta de cerca Lo revienta Y lo puedes interrogar Así que Veremos a ver como Como surte efecto esto Vamos a ver a Ela Que también me la toca Dice Hemos visto que el FO12 de Ela La escopeta es muy fuerte Especialmente en consola Lo que resulta en tasas de prohibición Tasa de baneo excesivamente alta En comparación con otros defensores Estamos haciendo que su sistema De retroceso Este más en línea Con otras escopetas Semi-automáticas Para reducir un poco su poder Dice Curva de daño por caída disminuida El daño permanente Igual hasta 6 metros Pero decae más rápidamente Para que tenga menos efecto De más de 10 metros Esto que quiere decir Porque la traducido un poquito allá Quiere decir Que hasta los 6 metros Tiene el mismo daño ¿Vale? Pero a partir de ahí Empieza a caer Hasta los 10 Y a partir de los 10 Es una locura ya O sea Cae mucho el daño Mayor propagación Y menor precisión El FO12 ahora tiene Una extensión adicional Como extensión Supongo que se refiere A dispersión En los disparos Cuando se dispara rápidamente Lo que lo hace Más consistente Con otras escopetas Semi-automáticas Básicamente Que contra más rápido Disparemos Más abre el tiro ¿Vale? Dice Ligeramente mayor retroceso Y patada Es decir Que tiene más Más pegada Y más retroceso Para que sea menos fácil De controlar Y menos rocía Y ahora Es decir Y menos Y da el lato Dice SAC-12 Si mirar a los cambios De Feo 12 anteriores El SAC-12 Que es la escopeta De los rusos Ahora también Tiene una extensión adicional Dispersión adicional Porque la traducción No está bien Al disparar rápidamente Así Como un retroceso adicional Y una patada adicional Para que sea un poco Menos fácil De controlar Glass Lo tocan también Dice Dando un poco más de amor A nuestro francotirador ruso Para ayudarlo a detectar El enemigo Incluso cuando el alcance No está cargado Se ajustó La curva de resaltado amarillo De resaltado amarilla Del alcance Para aumentar la intensidad Cuando el alcance No está cargado Es decir Ahora en la mira Vamos a verlo más rápidamente En amarillo Que antes ¿Vale? Ya sabéis Cuando se va cargando La barrita Para que se identifique El enemigo Ahora será más rápido Dice Kai Estamos amplificando un poco A Kai Y haciendo Que sus jugos Fluyan dándole un poco más De flexibilidad Y creatividad Con sus configuraciones Tío la traducción Sus jugos Sus jugos Ahí los jugos Se aumentó el radio De electroclaus La electrogarra A 1,3 metros En lugar de 0,75 Reemplazo de granadas De impacto Con alambre de púa Es decir Pierde Las granadas de impacto Y gana El alambre de púa Vamos El barber guay Dice Guardián Guarden Viva la traducción Queremos aumentar su potencial Como defensor De negación Para jugadas de defensor Y el C4 Debería darle más agencia Para hacer jugadas Sin exponerse demasiado Cuando un atacante Está desactivado La traducción La hostia Básicamente Que le quitan El barber guay Y le ponen C4 Ya está Ese es el cambio ¿Vale? Así que estos serían Los cambios ¿Vale? Para esta temporada Que entra Yo creo que Lo que la mayoría Quería era esto Lo del tema De la ACO Que si os metí En los directos De la Pro League Y demás Estaban continuamente Desde la Invitation Alcima no recuerdo Con el tema De la voz ACO Por todos lados En Twitter En todos lados Al final serán puestos Ahora veremos a ver Si no está demasiado roto Veremos a ver Porque se convierte Ahora sí que sí En una franco escopeta Sí Que no es igual Que la nueva Que Cali Que un tiro Te reviente Y te tira al suelo Pero esta con dos Dos disparos Están muertos Directamente O sea No es que te tira Es que te mata Así que veremos a ver Veremos a ver El cambio de cadeira No sé yo No sé yo Porque ya os digo Yo preferiría siempre La escopeta Han nivelado un poquito A Ela El tema de la escopeta De Ela Y la escopeta rusa Lo de Glass Bueno Para hacerlo un poquito Más viable Respecto a la nueva Pero ya os digo Los que seáis francotiradores Yo creo que vais a O os guste mucho El tema de Glass Yo creo que vais a preferir A la nueva Porque no es lo mismo Con Glass Que le tenéis que dar Dos o tres disparos Que con la otra Que sabéis que como le deis El tío está en el suelo Así que veremos a ver Y Kai Pues bueno Un poquito de la distancia De la electrogarra Y el tema de quitarle Las granadas de impacto Y guarden Porque le ponen su C4 En vez del Barber White Pero ya os digo En resumen Todo esto No sé yo Lo que sí me ha gustado Sobre todo Ha sido el tema Del cambio de la balística ¿Vale? Que eso sí Que creo que va a afectar Porque seguramente Haya pasado A los que jugáis mucho A lo mejor si jugáis poco o no Pero si jugáis mucho Os habrá pasado más de una vez Que habéis tirado Una granada de cegadora Que la habéis metido Al tío en la cabeza Pero como tenía la mano así No ha contado cabeza O ha contado a mano A partir de ahora Sí va a contar cabeza ¿Vale? O sea Vais a atravesar la mano Y lo vais a matar Así que como siempre Me gustaría saber Vuestra opinión En la caja de comentarios Respecto a estos cambios Que ha sido lo que más os ha gustado Y lo que menos Os ha gustado Yo creo que Ya os digo La mayoría vais a atinar Vais a ir a por esto Por lo de la ACO Porque sé que muchos de vosotros Lo pedíais Pero bueno Aquí lo tenemos Pero ya os digo Como siempre Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis? Dejad un buen like Para apoyar al canal Y suscribiros Si aún no lo estáis Así que un saludito Y nos vemos en los próximos videos Hasta otra Hasta otra